Música Bueno, estamos en época invernal, época de vacaciones, mucha gente ya vacunada, estamos con Walter García, que es asesor técnico comercial de Filtros Vega. ¿Cómo estás, Walter? Bien, muy bien. Gracias nuevamente por invitarnos a tu programa. Por favor, estamos en plan de preparar el auto y bueno, Vega nos provee muchísimas soluciones, muchísimas autopartes. Yo te presenté como Filtros Vega, pero también estamos hablando de línea de lámparas y línea de escobillas. Exactamente. Ahora vamos a ir recorriendo paso por paso la importancia, bueno, de todas estas partes, de todos estos insumos que tenemos en el vehículo y que son fundamentales para el mantenimiento del mismo y para nuestra seguridad. Exactamente. Si te parece, bueno, comenzamos con las revisiones que tenemos que hacer con todo lo que es Filtros y Aceites. Sí, bueno, antes de salir de vacaciones, lo primero que hay que hacer, si ya está en periodo de hacer el servicio de cambio de aceite, del filtro de aceite, del filtro de aire, del filtro de combustible y ya el filtro de cabina, que ya es un filtro que también hay que cambiar, no solo hay que esperar que venga el verano para cambiarlo, sino que hay que cambiarlo cada vez que se cambia un filtro de aceite, cada 10.000 kilómetros o 6 meses, lo que pase primero. También hay que cambiar el filtro de cabina o el filtro de habitáculo también llamado, porque es el único filtro que es el que cuida nuestra salud. Así que todos esos filtros y cambiar el aceite también, hay que reemplazar todos los filtros y hacer el cambio para tener el auto, digamos, el motor en condiciones para poder salir de vacaciones. Estaba olvidando de agradecerle a la gente de RM2, Lubricentro, que estamos acá en Luján, provincia de Buenos Aires, Joaquín B. González 18, así que bueno, estamos acá, nos abrieron las puertas de su lugar, así que en primer lugar agradecerle a ellos. Ni que hablar. Invitarlos a toda la gente de la zona, si quieren un lugar de confianza, donde trabajan con productos de primera calidad, acá en RM2, Joaquín B. González 18 en Luján. Bueno, Walter, la revisión siempre que vamos a salir a la ruta es hacer una revisión integral del vehículo y todos los filtros que vos mencionabas son fundamentales, revisarlos, inspeccionarlos y reemplazarlos en caso que sean necesarios. Y sí, sí, ya está en periodo de cambio, ya hay que reemplazar todos los filtros. Para eso Vega tiene la línea más completa de filtros del mercado y no solo tiene los filtros en forma individual, sino también que tiene los kits, donde vienen ya los cuatro filtros de los vehículos más populares, ya tenemos más de 70 kits en el mercado, para que sea más fácil, porque uno compra y ya tiene los cuatro filtros, aceite, aire, combustible y el filtro de cabina. Repasemos muy brevemente, Walter, ¿qué puede suceder? Si de repente decimos, bueno, estiramos un poquito el filtro de aire, está más o menos, lo sopleteamos, lo limpiamos, grave error. Sí, te lo iba a decir. Me lo sacaste de la boca porque el filtro de aire no se sopletea porque lo único que hacemos es sacarle la basura que está suelta en el filtro y la que está tapando el filtro está atrapada en la fibra del papel y si lo sopleteamos, vamos a romper la fibra del papel y es un filtro de aire que no va a filtrar más y va a dejar entrar basura al motor. Va a quedar más limpito, vamos a ver si va a estar más lindo, va a aparecer nuevo. Claro. Pero va a dejar de cumplir con su función. Exactamente. Y vamos a tener mayor consumo de combustible, mayor emisión de gases y un auto que va a tener un poco de falto de potencia también porque va a trabajar como en forma como ahogado. Bueno, después también cambiamos aceite, hay que cambiar filtro de aceite. Ni qué hablar. El filtro de aceite se debe reemplazar a los 10.000 kilómetros. Más allá de que hay aceite que dura más de 10.000 kilómetros, el filtro no tolera más de 10.000 kilómetros en un uso normal de ciudad. Pues bueno, tenemos filtro de combustible y también el filtro de habitáculo que vos lo mencionabas recién. Claro. Y después, bueno, fundamental, primero y principal por nuestra seguridad, pero también para ahorrarnos muchas multas, el tema de la iluminación. Todo lo que son las lámparas. Las lámparas. Vega tiene la línea completa de lámparas y que las lámparas, como es un elemento de seguridad en el vehículo, al igual que las escobillas que vamos a hablar después, tienen que tener un número de homologación. Exacto. Se llama CHAS. Exacto. CHAS significa certificación y homologación de autoparte de seguridad. Exacto. Todas las lámparas que comercializa Vega, las con marca Vega, están todas homologadas como corresponde. Bien. Y tenemos lámparas de iluminación, que son las delanteras, las altas y bajas, y las lámparas de señalización y todas las lámparas internas de tablero y demás. Exacto. Pero fundamental revisar antes de salir a la ruta todo lo que es iluminación y señalización. Y sobre todo en iluminación, si tenemos una lámpara quemada, no se cambia de a una lámpara. Las lámparas siempre se cambian de a dos. Siempre se cambian de a dos, como las bujías se cambian por juego, no se cambian una a dos. Las lámparas también se cambian por juego. Y por último, las escobillas. Las escobillas. Sí, es otro autoparte de seguridad que es muy importante también. Las escobillas deben ser reemplazadas por lo menos una vez por año. Claro. Porque la goma se va deteriorando y no barre bien todo lo que es el parabrisa. Y también, al igual que las lámparas, es un autoparte de seguridad del veículo. Absolutamente. Así que también hay que revisarlas, cómo están, si barre bien, si no golpetea en el parabrisa o deja marca, ahí ya son síntomas de que hay que cambiar las escobillas limpias parabrisa. En la página de Vega que tenemos acá abajo están todos los códigos. Exactamente. Auto para auto, marca por marca, versión, año, está en todo el detalle, todo el catálogo que tiene Vega para, bueno, todas las soluciones, sea la marca que sea, el modelo que sea. Y aprovecho, ya que en tu programa siempre usamos para lanzamiento, estamos próximos a lanzar en los próximos meses toda la línea de escobillas para lo que es vehículo pesado. Muy buena noticia. Así que, bueno, acá pueden consultar todo el producto de catálogo de filtros Vega y le agradecemos nuevamente, Walter, a RM2, el Lubricentro. Estamos acá en Joaquín B. González 18, en la ciudad de Lujano. Bueno, toda la gente de la zona ya sabe un lugar de confianza con productos de primera calidad y la atención que ustedes merecen. Bueno, agradecer obviamente a vos, Walter, por estos consejos para salir a la calle, salir a la ruta con auto en condiciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos al programa y bueno, siempre usamos tu programa para tirar los nuevos lanzamientos de productos Vega. Muy contento que así sea. Gracias.